Fueron encontrados unos restos óseos en los terrenos de fertilizantes que al parecer corresponde a una persona que fue reportada como desaparecida el 19 de octubre del año 2019. Mientras realizaban labores de limpieza de la hierba que cubre los lotes que vienen siendo invadidos en el sector de fertilizantes colombianos, fueron hallados unos restos óseos que al parecer serían del joven David Leonardo Trillo Sostia, desaparecido en la Comuna 3 el año inmediatamente anterior. Llego y pillo la camisa como a dos metros de distancia, me puse a llorar de una vez, me agaché y comienza mi papá a preguntarme, Víctor, ¿por qué llora? Porque esa es la camisa, yo conozco lo mío, mi hermano, sé que tenía esa camisa esa última vez, es él, lo mataron, sí pillaron. De inmediato esta situación fue puesta en conocimiento de las autoridades. Pues esperar resultados de ADN que le tomaron a mi mamá y a mi papá, pero o sea, eso siempre demora, ¿no? Pero o sea, uno que ya conoce lo de uno, pues yo digo que sí es mi hermano. Para la familia de David, el joven reportado desaparecido, solo esperan que los resultados de ADN sean entregados en el menor tiempo posible. Pues le da a las autoridades que aceleren el caso, sí pillan, que aceleren el caso y todo, porque pues a mi hermano quizá lo torturaron y eso, y eso era lo que más nos decían, que a él lo hayan picado, que lo hayan picado y qué tal, es que lo han metido en costal y lo hayan enterrado, pero para la platanera de allá de donde bota como es que basura el municipio, para la vía Yuma. Hasta el momento, la Policía Nacional no se ha pronunciado frente a este hecho.